Hoy no es un día cualquiera, hoy juega la selección nacional de Guatemala y hoy juega un partido importante ante su similar de Costa Rica en uno de los clásicos centroamericanos. Así es que bueno, vamos a hablar un poquito del partido, vamos a hablar un poquito de la historia en los últimos años y al final del vídeo quédense porque les voy a dejar una información importante para que puedan ver el juego el día de hoy totalmente gratis. Y es que bueno, como les decía, día de clásico centroamericano Guatemala versus Costa Rica a las 8 de la noche en estadio totalmente lleno. Ya las entradas se habían vendido hace bastante tiempo, mucha gente intentando conseguir entradas en este momento. Está costando porque hay muy muy pocas, ya casi todas están vendidas y las pocas que quedan son de personas o que no pueden asistir o directamente que se dedican al tema de revender entradas. Por lo tanto, hoy va a ser una fiesta en las gradas y esperemos que también sea una fiesta dentro de la cancha. Guatemala se juega un partido importante contra una selección fuerte, contra una selección que históricamente ha estado arriba de nosotros, pero que acá en Guatemala les ha costado ganar, les ha costado sacar buenos resultados. Tanto así que en los últimos partidos acá en Guatemala no han podido ganar, incluso no nos ganan desde el 2014, aunque también hay que decir que desde el 2014 para acá únicamente se han jugado cuatro partidos. Otra cosa también muy importante es que Guatemala en el Doroteo Guamuch Flores en Liga de Naciones aún no ha perdido ni en Liga C, ni en Liga B, ni en Liga A. Nunca ha perdido siete victorias, un empate ante Panamá y cero derrotas, por lo que hoy será un partido muy muy interesante. Guatemala intentando seguir invicto en casa, intentando aprovechar la localidad y pues también obviamente llevarse los tres puntos para tomar el liderato del grupo A. En los últimos cinco enfrentamientos ante Costa Rica, tres victorias y un empate, además de una derrota, esa precisamente en el 2014. Y bueno, ya para terminar el video, decirles que la transmisión en Guatemala es Portigo Sports, es quien tiene los derechos de transmisión, pero me estaban comentando algunos seguidores que si ustedes tienen operador de cable, cable color, podrán ver el juego también ya que este cable tiene Teletica y ahí van a estar transmitiendo el partido. Entonces, si ustedes ven que su cable tiene el canal Teletica, pueden verlo ahí sin necesidad de tener Tigo o de pagar Tigo. En Estados Unidos por CBS y Paramount+, ahí va a salir el partido en Estados Unidos CBS y Paramount+. Además, si ustedes viven en Sudamérica, en Europa o incluso en Guatemala y saben utilizar VPN, pueden ver el partido acá en YouTube cambiando las VPN. No sé muy bien cómo va el tema, pero así pues me lo explicaron, ¿verdad? Pueden ver en el canal de CONCACAF cambiando su ubicación. No sé cómo va el tema y si ustedes saben un poco más de eso, pues ya lo dejo a su disposición. Pero si no saben cambiar el VPN, no tienen Tigo y no tienen Paramount+, les voy a dejar acá abajo un link para que puedan ingresar. Esto ya es disposición de cada uno. Yo les voy a dejar la dirección, el link de una página confiable donde pueden ver el partido gratis, obviamente, para que no gasten dinero. Pero yo sé que muchos guatemaltecos somos, como se les dice acá en Guatemala, de a pie, que a lo mejor no tenemos para pagar una suscripción. Si ustedes es un caso, les voy a dejar un link acá abajo para que lo vean totalmente gratis. Y si les sirve el link y si les gustó el video, pueden dejar también un me gusta acá y suscribirse si aún no están suscritos. Sin más por el momento, yo soy Anderson y nosotros nos vemos hasta la próxima. Chao.